La Municipalidad de Santo Domingo continúa con el proceso de capacitación de los emprendedores gastronómicos ubicados en los mercados municipales del Cantón. Estamos muy agradecidos con la capacitación que acabamos de recibir, esperamos que no sea la primera ni la última. Y si nos gustaría que nos ayudaran con más capacitaciones como esta. Muy bonita la capacitación, muy importante para nosotros, pues que día a día manipulamos nuestros alimentos. Con respecto a la capacitación que estamos recibiendo, pues felicitar a las personas que están gestionando estas actividades súper importantes para nosotros como manipuladores de alimento en primera línea. Muchas gracias, excelente y esperamos y vamos por más. Gracias.